¡Vamos! ¿Lo dices en serio? ¿Qué crees que pensará Zeus del desastre que has armado, Ares? ¿Cómo dices? Le tienes manía a Ares porque él al menos se quita el casco de vez en cuando. Eso explicaría el daño cerebral. Eso. Sucumbe a tu lado oscuro, Atenea. Seguro que te escriben un poema. Das bastante refeluz, Hephaestus. Solo yo le hablo así a mi marido, arpía deslenguada. ¡Ahora vas a empezar a defender al herrero! ¡Basta! Estoy aquí, olímpicos, y tengo un plan. ¡Liguieron! ¿Creías que me habías vuelto a perder, hermanito? Pues no. Perdona a este humilde mortal por entrometerse, Hephaestus, pero tengo entendido que has forjado unas cadenas capaces de sujetar a Tifón y están en el monte de Zeus, ¿no? Sí, así es. Pero Tifón... Podría ir allí y robarlas sin alertar a Tifón. Esas cadenas no van a resistir, se acabará soltando. Solo necesito una gota de sangre de cada uno de vosotros para combinarlas con el néctar del Olimpo y bañar las cadenas. Problema resuelto. Tiene razón. Podría funcionar. Si me permitís, extended las manos. Ni siquiera lo he notado. Es un profesional. No sé cómo agradeceroslo. Volveré cuando cumpla la misión. ¿Y yo qué? Pensaba que iba a subir contigo a la montaña. Las cosas se han puesto bastante feas. ¿Sabes lo mal que me sentiría si te sucediera algo malo? No me pasará nada. Dijiste que iríamos juntos. No discutamos, hermanito. Quédate aquí y prepara las armas por si fracaso. Aunque no fracasaré. ¿Ese era tu hermano? Sí. Qué sonrisa tan carismática. Qué resuelto se le ve. Y cómo sabía dónde estaban mis cadenas. Ya lo sé, ya lo sé. No lo soporto. Él es lo peor. Eh... ¿Ah, sí? ¿Cómo podías vivir con alguien así? Es un incordio. ¡Menudo engreído! Si quisiera que me sermoneasen, visitaría a nuestro padre. ¡Eh! No permitirás que te ningunee de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? Él hará que se cumpla la profecía. No os preocupéis. ¿Dónde está la ambición que vi en mi fortaleza? Si ansías la gloria, hazte con ella. ¿Sigues sin creer que la profecía hablaba de ti? ¿Qué fue de ese Fénix tozudo que me obligó a escuchar? ¿Acaso no tienes orgullo? Lo primero, ¿eres tú? Déjate de remilgos. Evitar el conflicto no es bueno. El dolor te hace fuerte. Tengo la certeza de que la profecía hablaba de ti. Has materializado la mayor parte. ¿Qué es lo que deseas tú? Ser un héroe. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Llegar a la cima del monte antes que Ligiron. ¡Eso es! Y te vamos a ayudar. Voy a darte una ventaja. Desataré una tormenta que hará saltar por los aires el hielo que obstruye la subida. ¿Desde cuándo puedes hacer eso? Desde que Zeus me prestó una tormenta para barrer la flota griega tras la guerra de Troya. Es lo que tienes, ser la favorita. Yo solo obtuve de él promesas vacías. Al menos no te arrojó desde una montaña. ¿Crees que eso es malo? A mí me obligó a casarme contigo. No querríais ser sus favoritos, creedme. Zeus solo intenta compensarme de alguna forma por haber asesinado a mi madre. Todos... Todos tienen razón. Soy un padre nefasto. ¡Por fin! ¡Ya tenemos ganador! Y bueno, de esta manera, de una manera breve, pero ya que los dioses se han puesto de acuerdo, hemos completado la misión a casa con el recado. A casa con el recado y nos han abierto, ahorita, esta de acá, la de emergencia familiar. Y se asciende a la montaña y llega antes que Ligiron. Así es que bueno, tenemos esa y tenemos también una de acá de tierra forja. Y como les dije, bueno, se los enseño en otro video. Este es un poco corto, pero bueno, es la misión de a casa con el recado. Los veo en un siguiente video en más de la historia de Fénix. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.